Todos los platos rotos del clásico, Belgrano juega sin su gente, algo a lo que algunos todavía no se acostumbran. Se expone mucho el estar sin gente, entonces por ahí sin mala intención, pero una palabra más a un compañero, un adversario y podría haber terminado complicado. Es difícil, sobre todo para nosotros que trabajamos mucho con la concentración, el hecho de estar sin gente a veces es contraproducente. En el banco local el gallego se sorprende, uy, tanto tiempo, abrazo con Santillo. Fuimos compañeros Manfield con Seba, la verdad, un amigo para mí, él me quiso llevar a Jujuy y yo le fui sincero que no podía ir por el tema de la familia y por eso, más allá del compañerismo que tuvimos Manfield, le tengo un gran cariño. Y buena onda también entre los técnicos con amistades en común, se saludan en la previa de un encuentro que arrancaba con este tiro libre de Aquino, el poste salvaba al loco Santillo, Brunetta, uno de los de mejor pegada en el fútbol argentino, tremenda bomba. Y el travesaño salvaba ahora el pirata, jurado, ya estaba amonestado a los 13 minutos, le entra de atrás y con todo a Barbieri, lo tenés que echar, lo tenés que echar, le dice Farrea La Molina que no lo expulsa. Uno dice el Siga Siga, ¿te pesa ese apellido? Porque uno dice, hoy dejó pegar un poquito, tenía que haber echado por ejemplo un jugador. Sí, 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 lo hablamos también. No, no pasa ni por Siga Siga ni por el Sheriff, la verdad que uno lo que tiene que hacer hoy en día con la intensidad y la velocidad que se juega es, como te digo, darle a cada uno lo que se merece. Por ahí hubo un poquito de pierna fuerte, pero bueno, espero que no haya sido más de lo que se merece. A los 20, remate de Renzo Zarebe de afuera, gran pelota que saca Santillo abajo y atentos con este planchazo de Velázquez sobre Farré. La Molina no lo vio, la jugada ya se había detenido, debería haber sido expulsado, por eso la bronca del capitán del pirata, que se desquitaba golpeando al piso. Arsenal jugó sin delantero, sí señores, por eso los volantes intentaban soltarse como a Camilo, pero luego no tenían pase al área. Era un buen eletorio, sí, es cosa que pasa, ¿no? Llegamos y nos llamaron a los cuatro que íbamos a jugar arriba, a los volantes, a los delanteros, que eran Huiche y Bruneta, y nos dijo que no íbamos a jugar un 9, que era mejor, porque como decías vos, no tienen referencia, así que bueno. Sentía que se podía llegar de otra manera, no buscando tanto el pase largo, y bueno, jugaron bien. Curiosa decisión de Humbertito, pero iba a dar resultado a los ocho minutos del complemento, lateral de Corbalán, calzada la pone al medio, gran pase de Sergio Velázquez, Milo quedó solo en el área, y le cedió el gol a Leo Rolón, el ex hombre de Vélez, pone el 1 a 0, Desconcertada la defensa de Belgrano, no pueden tomar bien las marcas, claro, pierden la referencia de los hombres de ataque, y hacia Arsenal, llegaba el primero con facilidad, pero apenas un minuto después, gran jugada de Aquino, el abanderado del fútbol del conjunto de Gallego Méndez, pase para Márquez, que habilita Barbieri, sí señores, es el empate de Belgrano, pide disculpas el ex hombre de Arsenal, justamente, la descarga del técnico pirata en el banco local, la agarró media mordida Barbieri, y bueno, igual sirvió para que, el partido es 1 a 1, Brunetto, otra vez con su gran pegada, y en la línea saca ese tiro libre de Costa, la pelota no entró, y a prestar atención, 14 minutos, Melano a pura velocidad, levanta la cabeza, toma y hace, lo le dice, a Kuki Márquez, solo en oposición, el poste se lo niega, Farré remata, Aquino tiene el gol, el mismo, Palo, le niegan tanto, como justo ven a Gallego Méndez, una jugada increíble, el gol que se pierde Márquez es tremendo, después Aquino también tenía que empujarla, pero el poste estaba a favor del Arce. Los palos todavía, dos palos, ¿eh? El triunfo son dos palos. No, no, terrible, la verdad que tuvimos mucha suerte, nos asustamos bastante, pero después dijimos, si pasamos esto, lo podemos ganar tranquilo. Cuando pega la segunda, dije, bueno, ya está, no entra más, y por suerte entró la de Milo del otro lado. ¿Al minuto? Al minuto, terrible. El Gallego Méndez se quería morir después de esa jugada, se tomaba la cabeza, parece que también se la veía venir, bueno, los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el otro, pase cruzado de calzada para Brunetta, lo tapan en el remate, pero Milo hace una gran pirueta, y golazo, sí señores de Arsenal, tremendo lo que hizo Federico Milo, con un lujo a los Zidane. Salió así, inesperado, porque quedó un rebote ahí, que la jugaban para atrás, se me dio de pisarla así, porque no tenía otra manera de salir de ahí, así que bueno, pude zafar y después me dio para el puntín y entró ahí el costadito. El gol que hace Milo es un gol bien lírico. Somos un equipo lírico. Y atentos al festejo del Loco Santillo, hay besito para el poste de derecho, agradecimiento para El Salvador del Arce. ¿Pero sabés qué hizo el recalentuado, qué hizo el señor? Sí, me contaron recién, fue a besar los palos. Sí, besé el palo, el palo derecho mío vendría a ser. Lo tenés que abrazar y no soltarlo más. Terrible, abajo, no me agaché porque ya estoy grande, viste, para agacharme y besarlo abajo, entonces lo besé arriba. Con tres palos, este con un palo se conforma, ¿no? Sí, yo también, con un palo también. Uno, con uno me conformo. Para ganar hay que saber sufrir, sino que lo diga Milo, que después de ese golazo se ligó, terrible, pelotazo, sí, ahí abajo, en los Gómelins. Le dolió y mucho al hombre del Arce, la última fue para Melano, recibe dentro del área chica de derecha, pero se la queda Santillo de gran partido, a festejarlo Humbertito porque Arsenal sumó seis puntos en cuatro días, lo dejó a Belgrano último en el torneo, y el equipo del viaducto parece estar a un pasito de quedarse en primera. Sin delantero que venía a hacer goles no es fácil. Sí, pero yo la conozco esta cancha, la conozco y mucho. Pudimos empatarlo rápidamente, después a los pocos minutos tenemos la situación de los dos palos, no lo podíamos creer, encima en la contra van y no hacen el gol, así que nada, es una tarde para el olvido. Lo vengo diciendo siempre, y más con los muchachos colegas tuyos, esto es insalubre. Cada partido es una final para vos. Y pensá que es mi casa, es no doble, triple las sensaciones que tengo, y no puedo fallar. ¿Sientes que son de primera? Sí, te lo digo con una mano de corazón. Porque de los chicos es el mejor club.